Llueve a intervalos en cienfuegos. En las próximas horas se espera un incremento en la intensidad de las precipitaciones, sobre todo en las zonas de montaña. La posibilidad de incomunicación en sitios alejados obliga a adoptar medidas para garantizar la protección de personas y los recursos materiales. A la una de la tarde salieron las 13 brigadas médicas con 54 integrantes de manera general. Salieron especialistas de cirugía, de ortopedia, de anestesia, enfermeros en cada una de esas composiciones. De manera significativa, bueno, como siempre nos caracteriza, personas que han tenido mucha experiencia desde sus propias tareas anteriores en brigadas en Lirí, hoy están llegando a cada uno de estos lugares. Estuvimos monitoreando la recepción por cada uno de los territorios, están las condiciones creadas en cada uno de los lugares y creemos que en este sentido no debe haber ningún tipo de situación. Lo segundo es que ya están hospitalizados, tanto en el CEA como en el Hospital Gustavo Aldería Lima, los 32 pacientes que están en el régimen de mudiales, que por el distanciamiento y en lugares donde viven, pues bueno, en relación con Cuba Taxi los hemos trasladado y ya están todos hoy durmiendo en estas instituciones para garantizar su mudialisis mañana, independientemente de que pudiéramos amanecer con intensas lluvias, como se pudiera estar pronosticando. Se aseguró también con todos los proveedores de nuestros, insumen, comer, la distribución de todos los medicamentos, los insumos que pudiéramos tener, se estuvo garantizando también con los aseguradores todo lo que tiene que ver con los productos para la limpieza, la guía en cada uno de los lugares. Y bueno, están tanto las direcciones municipales de salud como las instituciones provinciales con garantías para mantener la vitalidad de nuestros días. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial, Marínez Fernández López, orientó tener precisiones para la distribución del pan y la leche, cosechar los alimentos una vez disminuían las lluvias para poder comercializarlos y a su vez retomar la distribución del gas licuado del petróleo. Alexandra Corona Quintero, vicepresidente del Consejo de Defensa en Cienfuegos, se preocupó por la transportación en el territorio. La misma quedará suspendida este martes para ocuparse de la evacuación, hasta el momento con más de 2.000 personas protegidas en casas de familia y centros habilitados al efecto. Es fundamental garantizar la vida, disminuir las vulnerabilidades y estar preparados para la recuperación. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.